El Señor es el Señor, el Señor, apunta mi nombre y el del escritor, las letras dentro de mí son de mi autor y su imagen, Señor, nada es de mi propiedad. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey, cuando resulta que alguien me amará. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey, cuando resulta que alguien me amará. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey, cuando resulta que alguien me amará. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey, cuando resulta que alguien me amará. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey, cuando resulta que alguien me amará. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey. Oh, cuando me mimos así, no entiendo el corazón rey. Amado estoy En olor a tu mirada A donde perseguí Que no quiero Libertad Pues al parecer Prefiero dolor Y libertad Que no quiero No lo miras Igual Una vez me dijiste Con toda claridad Nada bueno En la vida Una perdura Yo no estoy Acuerdo con eso Y tú eres el sueño De que Cada vez te va a tener Mi hermano De siempre De mi desesperanza Todo nuestro pasado Merece más serenidad Y tú me dijiste No tenemos fortuna Y supongo Una verdad Que mandos Salabas juntas Yo no estoy Acuerdo Otra vez Que estúpido Mi desesperanza Parece un juego La que eres Me tienes en jaque Ahora Date cuenta Que lloraba Todo 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 Tood Todas Dan cinco Dos cuerdas Tampanas Tampanas Solo tengo Ahora solo tengo Recuerdo de lo que nos pasó Nada te duele Y no como el cine Oye, no como el cine Yo no estoy de acuerdo Como ves Como ves Que el otro en Nueva York Las otras vidas Acércate pues Ahora date cuenta Que yo hablaba con todo Pues comienzo las cuentas Con un solo dedo Ahora solo tengo Recuerdo de lo que nos pasó Nada te duele Y no como el cine Por eso te digo Que ahora Date cuenta Que yo hablaba con todo Todos los días Nos cuento Con un solo dedo Ahora No hay otra El olvido es mi Unica canción Amarte con tu reino Como el cine Oye, no como el cine No hay duda Nuestro tiempo Lo que fue todo Te lleva conmigo Hasta el fin del mundo No hay otra 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 Ya entrando en temas serios Habla de De mi niñez Y de crecer En un hogar roto Y separado No hay otra No hay otra los otros dos fuertes el resto en esta vida que se me despaces somos dos decente de color dos decente la voz que dijera se teme una ilusión en septiembre nunca pasó desde septiembre nunca me dejaron sonras y fue no se nos pasó saliendo en algo sin presidencial yo traía a tu espalda lo que no pareciera así como todos nos desentiendo hasta el final Te enviamos nuestra propia señal No, no, no vamos a negar Pasamos a un mal Es lo que me digan No, no, no vamos a negar Que la vida solo es un momento Nunca olvidaré Que cuando te empezaba Tu ahí estabas Nada nos venció No, no No, 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 no Gracias amigos No, no, no